Hoy hemos presentado en el Pleno de este Ayuntamiento el Plan de Mejora de Eficiencia Energética desde lo Público. Importantísimo que hagamos hincapié en eso, en que es desde lo público. La inversión que se pinta en este Plan de Mejora y de la Eficiencia Energética es de 7,8 millones de euros. Lo hemos explicado aquí, en el Pleno del Ayuntamiento. Importante porque creemos que este es el espacio donde hay que debatir. No se debate en prensa, no se debate en los medios de comunicación, se debate en el Pleno que para eso nos ha votado la ciudadanía de esta ciudad. Y lo hacemos con la presencia de todos los partidos políticos y de frente, explicando pasito a pasito de qué se trataba. Esos 7,8 millones de euros que proponemos producen un ahorro de 3 millones de euros en total cuando lo terminemos. A este Pleno de hoy traíamos una modificación presupuestaria para tener la posibilidad de que de esos 7,8 millones, 4 lo podamos pedir al Banco Europeo de Inversiones, mediante la Junta, con un crédito de 4 millones que tiene un 0% de interés y además dos años de carencia. Es decir, empezaríamos a pagar a partir del tercer año. Y no solo eso, con esos 4 millones lo que hacemos es cambiar 9.320 luminarias con sus correspondientes cuadros de mando y lo que producen un ahorro directo a este ayuntamiento de 900.000 euros. Con lo cual, amortizamos directamente ese crédito en 4 años y medio aproximadamente. El resto será todo beneficio para las arcas municipales, para poderlo dedicar no solo al Plan de Eficiencia Energética, que evidentemente no es el único Plan de Ciudad, sino dedicarlo al rescate de las personas, a darles empleo, a lo que realmente también es la otra pata que importa en esta ciudad. Nuestro modelo es una ciudad sostenible y una ciudad que pone en el centro a las personas, una política que pone en el centro a las personas. En contraposición al Plan de Eficiencia Energética que hemos presentado hoy desde lo público en el consistorio de este ayuntamiento, en el Pleno Municipal, el PP lo que pretendía era un Plan de Eficiencia Energética que regalaba el servicio a una empresa de servicios energéticos. Esa empresa se comprometía, según el plan que habían pintado, a invertir 24 millones de euros y este ayuntamiento, es decir, los vecinos y las vecinas de esta ciudad, le pagábamos a esa empresa 5,2 millones de euros todos los años durante 14. Y además ese contrato se subía todos los años aproximadamente un 2%. Conclusión, cuando terminaran esos 14 años por esos 24 millones de inversión, los vecinos y las vecinas de esta ciudad iban a pagar 84,4 millones de euros, el 350%. Y sin embargo, lo que hemos presentado hoy este equipo de Gobierno Municipal es que lo único que vamos a pedir externamente son esos 4 millones de euros por los que pagamos nada, porque es a 0% de interés. La clase trabajadora sabemos muy bien que pedimos lo que podemos pagar y no solo eso, si además lo que pedimos nos genera un ahorro en nuestras cuentas, pues lógicamente somos como hormiguitas y sabemos administrar muy bien nuestro dinero. Y desde luego lo que no hacemos nunca es favorecer al sector privado frente al sector público. Y eso era el plan del Partido Popular, porque al final es un proyecto político. Nosotros defendemos lo público y ponemos en el centro a las personas frente a una política que pone en el centro a lo privado y lo que hace es generar beneficios a una oligarquía, estamos hablando de multinacionales, lógicamente 24 millones de euros no los invierte una empresa cordobesa, no tenemos capacidad para que eso sea así, a una multinacional de los servicios energéticos y esa es la contraposición, lo público frente a lo privado.